Hola, mi nombre es Beligo Victoria Atencia Andrade, me siento orgullosa porque soy del territorio indígena La Casona y me siento orgullosa de ser policía de la Fuerza Pública. Beligo es una representante de los pueblos indígenas dentro de la Fuerza Pública. Ella pertenece a La Casona en Cotobrus. De este supuesto en Fuerza Pública, una de las grandes satisfacciones es poder comunicarse en el idioma y darles tranquilidad a los vecinos de La Casona. El pueblo de San José es un gran honor que nos ha convertido en el país en la Fuerza Pública. El pueblo de San José es un gran honor que nos ha convertido en el país en la Fuerza Pública. Ya que algunos no entienden, a veces los compañeros van y no entienden, entonces cuando llego yo ya le hablo el idioma, le explico, entonces ya ellos se sienten al derecho por esa parte. Y ellos siempre están felices cuando yo llego, porque yo le hablo el idioma y ellos se sienten muy orgullosos de tener a alguien que lo entiende y lo comprenda. Para sus compañeros es un orgullo contar con Beligo dentro de la institución. Para nosotros es un éxito tener una compañera que pertenece al grupo de la Reserva Indígena de La Casona. Eso nos ha permitido un acercamiento con lo que es la comunidad. En base a lo que es el idioma, por ejemplo, que nosotros tenemos una dificultad, una pequeña barrera de comunicación, hemos logrado comunicarnos de una manera muy asertiva con la población indígena en una serie de situaciones que atendemos ahí diariamente. Recuerda cómo inició ese deseo de pertenecer a la policía de nuestro país. Cuando era pequeña, sí, estaba lo que era en la escuela, que llegaban los pintacaritas de los oficiales. Y después ya de grande, ya empecé ya a gustar y me fui a recortar y ahí está. Y aquí estoy. Tres años, ya casi en septiembre cumplo los cuatro años, pero sí, ha sido una experiencia muy bonita lo que es la fuerza pública. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta mujer policía también aprovecha el tiempo libre para las labores del campo. Bueno, mi tiempo libre es arrancar yucar y sembrar lo que es la tierra, como pueden ver, que es buena tierra. Bueno, lo que es, como ven, los plátanos, los bananos se siembra, cuidar pollos, sembrar yucas, y bueno, lo que es ya más adentro, que es, bueno, allá arriba que tenemos lo que es frijol, arroz y, bueno, más frijoles siempre, maíz, insectos. Y después, y después cambiar lo que es ganar, las vacas, para allá y para acá. Desde el territorio indígena de la casona en Cotobrús llegó una representante de esa cultura y que forma parte de la fuerza pública de Costa Rica.